Si haces escándalo por favor Y ahora queremos bailarnos bailar Por favor levántese de su lugar Éxito de Aron y su grupo de ilusión Todo me gusta de ti Y ahora si párense todos de sus asientos Párense que vamos a bailar Arriba, arriba Arriba, arriba Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Vendame un beso Que tanto quiero Arriba, arriba, arriba Más arriba, más arriba Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Quiero decirte Mi vida mi amor Alegría mi corazón Todo me gusta de ti Metropolita Cielo azul son tus lindos ojos Media luna Media luna Es tu linda boca Como ulas Es tu linda cuerpo Que se escuche ¿Cómo dice? Cielo azul son tus lindos ojos Media luna Es tu linda boca Como ulas Es tu linda cuerpo Allá arriba Todo me gusta de ti Y ahora sí Queremos escucharlos A ustedes bien fuerte Cantando con nosotros Cántenle fuerte Dice Solitos 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 ¿Cómo dice? Eres mi alma Ustedes Eres mi Pero fuerte Que bonito Sin ti mi vida No tendría sueños Téngame un beso Que tanto quiero Arriba 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 ¿Qué sabes? Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor Te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Yo quiero sentirte Que me da mi corazón Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos Tiene la luna Es tu linda boca Como tú Es tu linda cuerpo ¿Qué sabes? Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos Media luna Es tu linda boca Como tú Es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que se escuche un escándalo En el Metropolitan Alejandro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!